¿Estás listo para conocer a Papá Noel? Del lunes 13 al jueves 23, Papá Noel te espera en el Shopping del Siglo, para que te saques una foto con él. Conocé todas las promociones y actividades ingresando a shoppingdelciglo.com para que esta Navidad la vivas más que nunca en el Shopping del Siglo.